Música Te voy a ensayar, te voy a ensayar Como baila el sapito, dando riquitos Tú debes brincar, con quien brincarás Y aunque te estoy solito, tú puedes brincar Para abajo, para abajo Giras y giras, siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo, podemos brincar Vas para adelante, no llevo cosas Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro lado Traz un único alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar, que debes bailar Como baila el sapito, dando riquitos Tú debes gustar, con quien brincarás Y aunque te estoy solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar, que debes bailar Como baila el sapito, dando riquitos Tú debes gustar, con quien brincarás Ya que te estoy solito, tú puedes brincar ¡Ey! 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 ¡ Tú solito, tú puedes escuchar ¡Nixto dice! ¡Uno, dos, dos, tres! ¡Nixto dice! ¡Un, dos, tres! No te seque. ¡M intuitive ha criminoso las noticias! ¡Que sí! ¡Nixto dice! No te seque. ¡Fin pandémico es jefe. Te dejo lo quebraste. No te has problem comidas mientras levantaste. Muy simbolo. Y mi piensa esto lo vas a dar. ¡Vamos por los! ¡Uno, dos! ¡Un, dos, tres! Somos para arriba Viene al manito, manito con manito Mando tu pesito No lejos están abajo Somos para arriba Viene al manito, manito con manito Mando tu pesito ¿Qué op parece? 1, 2, 3 ¿Cuál se dice? 1, 2, 3 Viene al manito 1, 2, 3 Más fuerte 1, 2, 3 ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Viste, viste! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dos! 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 ¡Ey! ¡Vamos, viste! ¡Un más! ¡Tres! Porque el pezo es feliz donde encontraste aten y borra el problemas y las manos levantasen a los cinco los diversos raros del abacito nuevo para una cadena ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡En un! En lo plan! ¡Mire a gamaritos, marito con manos dando conositos ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, viste! ¡ größte los brazos! ¡Vamos, viste! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Aquí, pa' aquí! ¡Aquí, pa' arriba! ¡Aquí, pa' aquí! ¡Toma de abajo! ¡Aquí, pa' aquí! ¡Toma de abajo! ¡Aquí, pa' aquí! Tanta tala 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 t Incd Ds ¡Hmírona bumbya! Tó por pás club, sobre tíbol Si me no mysto, me más le délomante curándulaste Tó por pás club, sobre tíbol ¿Cómo es que dice? Cuarta, 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 dice Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Vamos, vamos!